muy buenas chicos como están sean bienvenidos de un amigo bien vamos a probar ahorita que están en este en algunas ofertas y sobre todo están dando el festival de de verano vale creo que es de verano o de en la perspectiva del dragón vale en china entonces están dando algunos demos de algunos juegos interesantes vale never great básicamente se dice que él la bruja y el curso no sabría cómo traducirlo exactamente pero básicamente es lo de la maldición de la de la bruja creo la bruja y la maldición o la maldición de la bruja este pues es una demo probablemente vamos a traer este juego va a ser multijugador por si alguien quiere a futuro jugar conmigo vale vamos a traer este juego pero por lo pronto es una demo que quiero probar se dice que es una copia del colon hay por ahí leí en internet etcétera entonces vamos a probarla y a ver qué sale venga espero os guste el videito y pues nada vamos a tirar para adelante viene en inglés no sé si a futuro lo traducirán a español me parece que sí pero de todos modos si está en inglés no pasa nada os voy explicando algunas cositas vale aquí el setting los idiomas obviamente la dificultad se va a poder más alta lo cual sería más genial porque se va a poder jugar en varios jugadores el lenguaje si pide que se juegue con control no sé si pueda hacer la portada apenas me va el internet tranquilo pasa crisis lo hace después tranquilo este el audio lo puede modificar está bastante bien los datos de gráficos me gustó que puedo jugarlo sin bordes con lo cual está bastante bien puedes jugarlo a mayor resolución no lo voy a jugar mayor solución porque estoy terminando en mil dos mil novecientos veinte por mil ochenta para este tipo de juego es súper excesivamente bueno esto va al galer no es necesario exigirle más al ok de calle les pide que obviamente no estoy jugando en pc de calle os pide que utilicen un control ya sea les pone todos los diferentes controles eso es algo guapo porque si no tiene por ejemplo de playstation puede jugar un control de pc puedes jugarlo con un control de xbox puedes encontrarlo con un control de play 5 play 4 solamente con contarlo con un cable usb vale y si obviamente tienen algún control de esos de 8 bits que en algún futuro traeré alguno porque si quiero comprarme uno que parece a los de xbox los de xbox pues bueno ahí está vamos a darle chicos vamos a darle un nuevo file vamos a probarlo a ver qué tan bueno si vale la pena o no es básicamente un jueguito que en vez de de una calaverita como hollow knight en este caso pues al parecer es un es una brujita vale pues son varias brujitas cuando lo puedes de multijord pero por ahora nos dan solamente el juego en cómo se llama en de principalmente primer player vale o sea un solo jugador ya somos ese sombrerito y vamos a ir formando pegamos algunas cositas supongo medio he visto vale vamos a ver qué tal vale es un metro y van ya por si alguien nos interesa si no saben que es el término básicamente es un juego que imita la mecánica de metroid y castlevania vale por aquellos que os guste alguno de esos géneros bueno bueno de esos juegos para una espada a la impresión a x a coño que la x el cuadrado hoy qué guapo la brujita está guapo lo que mira hasta me agarro tiene agarradero como en la cámara libre vale eso es guapo me imagino que te puedes transformar me imagino que cuando mueres no cuando mueres te quedas como como en un en un sobrerito de brujita trae espadita lo cual está bien está guapo a futuro me imagino que tendrá como todos los metros y varias o todos los metros y tendrán un doble salto para llegar más alto me gustó que ya tenga después de base la de la agarradera en los juegos casi siempre el poder agarrarse de superficies lo dejan para hacer un tiempo después vale aunque vale ahora coño que tú controlas el mantengo a coño que habiera lo transporta joder macho como me la quita hace rato vale aquí para quitarlo aquí para invocarlo ok vale perfecto vale entendiendo por ahí e vale por si no llego vale me dan cositas minerales madera supongo que para comprar y mejorar mi equipo una mano ahí medio pelda la concha no no pensé que era la concha de cucumino tranquilo la canción tampoco es que esté muy mala tampoco es que sea la polla vale por ahorita ya veremos alguna alguna canción de pelea contra vos y que están los voces imagino que tendrá como metro y algunos secretos escondidos la chuchería etcétera vale me gustó eso que pobre voy a hacer cebolita eso es también normal en el metro y sobre todo yo metro y mania no lo juego mucho pero metro y sí que sí lo he jugado mal vale mirar a un costado ah vale este es para mirar hacia donde puedo ir vale igual también necesitamos se mezcla la música con el agua que rico loco no está la chingadera como llamamos Ah, sabía que había un secreto Es que se veía, se veía claro chicos Se veía claro que había un secreto ahí Vamos a subir la escalerita, la ladder Dice ladder, pero ladder en inglés es escalerita Vale, las típicas trampas De que te caes y te vuelves a caer ¡Lol! ¡Qué buenazo loco me encontré un cofre! ¡Un puto rico esto! Mira, dos putos Dos secretos, venga, chuparla Que vengo por allá Lo que nos gusta es que el cuerpo cuando se quita de aquí Lo invoca en otro lado Como que se hace sangre Digo, what the fuck ¡Qué loco! Vale Un guardia abierta ¡Lol! También tunea con los ítems de aquí Vale O sea que si le tiro esto aquí Lo tuneo Ahí sí Vale Vale, aquí puedo bajar Vale Pero antes de bajar Hay que lo instruir No vaya a ser que nos topemos con algo Por andar de... Mira, por aquí Mira, para acá Para acá hay algo más Ah, mira Lo que es Daño Spirit Shot Vale Adquiriendo una habilidad ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Una bolita! ¡Toma, puto! ¡Toma, puto! Este cat Ah, vale Con Y Casteamos Vale Casteamos Vale Vale ¡Lol! ¡Se agarró! ¡Lol! ¡Qué rico! Mira Cómo queda guindada ¡Dime algo! ¡Toma! ¡Toma, puto! ¡Muere, puto! ¡Muere, puto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Toma! Aquí había algo Vale Obviamente Aquí puedo hacer La de Eso ¡Ah, carajo! ¡No! Vale Una moneda Venga Perfecto Cristobal Gamer Dice Oye Black Dialogos Te va a enviar mensaje Sí Dile que me envíe Por privado Para que yo le envíe Se me mande Sus datos De su cuenta Para que yo se los instale Su Su Esa onda Si no que me mande Su Paypal Y se lo envío El dinero Ahí Vale Arriba debe haber algo Porque está Todavía bloqueado Aquí ¡Toma! 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 ¡Ah! Con esto recupero Es malo modo Be hitting Element Ah, vale 78 Pero no me sirve Porque ya tengo la vida Algo Vale Más madera Más madera ¿Te contactó ayer o cómo estuvo el rollo? A ver Cuéntame Un poquito más Y me deja Me enchirola ahí Dice Combat Basics Tráete tu dodge Ah, vale O sea, trata de esquivar Uy, mierda Hay algo de carnita Hay algo de carnita Hay algo por la vida Cristo Valgamer Dice Estoy hablando ahora con él En el Discord general Ok, ok Mierda Un jefe Ay, mierda Me cagué No Me dio por culo Es hardcore El jefe, ¿no? Ah, vale O sea Tenía que morir a huevo Supongo, ¿no? Porque, bueno Me mató rápido Oh, my lord Hola Esta iglesia es solo para Es Solo para la destrucción Bueno, espera Dice ¿Cómo está el pedo? Hola, buenas Hola, buenas Hay algo más que hacer Debería haber algo más que hacer Antes de esa Por favor, guíanos Por favor, guíanos Supongo, ¿no? Lo lavamos De cada parte Dice Me acaban de decir Por Discord Que ayer me gané Una bendición lunar Ahí está el video, macho En el video Está en el En el S Sí, sí Ya me decía Que me mandes por Discord En vivo Cuando estés jugando Genshin Me mandes tus datos Y entra a tu cuenta Y te lo pongas desde ahí Digo, a tu cuenta Mientras estés jugando En Genshin Este Me mandes tus datos Y lo ¿Cómo se llama? Y entra A través del ¿Cómo se llama? De la página de Genshin Este Y te lo Agregue, ¿vale? O O Que este Tú me pases tu cuenta de Paypal Y te paso el dinero, ¿vale? Vamos a hablar, coño I'm so hungry Oh, bienvenido O sea, veo que lo has pasado Muy difícil Dice Ah, perfecto En caso de emergencia Usa esta poción Oh, my God My God bless you Mi mejor excepción para ti Ok You can Tú puedes entrar A las primeras ruinas A justo ahora Eh La salida está Está al lado de los altares Ok De la villa La villa Probé La villa Probé Vale, cosas que te pueden servir Básicamente Ay, cabrón Ay, cabrón ¿De dónde has venido? ¿De dónde has venido? Quizás no debería preguntar Básicamente lo que dije Ah, vale Son cuatro En total Oh, my God I'm so hungry Oh, my God Please Este es la El instituto El botánico O sea, al final de cuentas El diseño está bien, Chris Yo no lo veo tan mal El juego Lo veo chido Me gustó Lo que me dio la atención Es que se prenden Estas mierdas Imagino que son habilidades Ah, son las habilidades Vale Esta es la habilidad Que tengo A la verga Entonces un montón Son tres Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Más todas las que estén arriba La puta madre Son un chingo Vale La ruina Ya es el de hace rato Ok Entonces donde estuve hace rato ¿Dónde era? No, pero quien sabe ¿Dónde está? Ah, y la puedes ir Buildeando Guay Genial Vale Vale El portal Imagínate para ir A otra zona ¿No? Vale 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 Oh, me quitaron la vida Tenía 54 y me la quitaron Mierda Una pérdida Lo que quita Un 26 Casi me mató Vale Vale El portal Me imagino que este Si, para Puntarme Ahí Lo agarré Cagando leche Me manda Ay, mierda Toma ahí Toma ahí Black no sé qué Cogí algo Pero no es que era Y Sama Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué sería mejor? Critical Raid Backfancing Enemies. O sea, pegarle por la parte de atrás a los enemigos incrementa el crítico de un 35%, algo que nunca hago. Inflige, ¿cómo se dice? ¿Cómo? No es bovil. Aceite en los enemigos cuando hace un combo de ataque. Pero no sé para qué se dirá. Vamos a usar el rojo. Imagino que es para más daño. Hola, Norman, ¿cómo estás? Vale, es para curarme. Recibo una bendición. Critical Hit Rate on the enemy when the status ailment increase 15%. Norman Cannon. Dice... Bien Black, ¿qué estás jugando? Recupera magia. Algo de Witcher, no sé qué se llama el juego. Pregúntale a Cris, ¿tí sabes? ¿Cuándo te maten a mí a la taquina de mí a la ley? ¡Uy, buenazo, vos, eh! Que los congele, vos. Buenazo, que los puedan congelar, vos. Ese es guapo, vos. Ojalá y sirva, si no, ya la cagué porque el crítico era mejor. O sea, el otro portal. Pero no sabemos a dónde va. Vamos a probar demos, Norman. Si termino rápido esta demo, pues probablemente juguemos el otro jueguito que tengo por ahí. Y si no, pues ya lo probaremos en la noche, probablemente. Si no, mañana temprano. Hay varias demos en Steam, por si alguien quiere probar esto. Spirit Shot por dos. Me gusta porque respira bajo el agua, la cabrón. Me gusta porque la música igual se comprometa con... Obviamente te bajo el agua, pero obviamente la música no se escucha tanto. Se baja tan bien. Y es un juego este que estoy jugando, se puede jugar el motor jugador, ¿vale? Así que si alguien más lo compra y quiere jugarlo conmigo cuando salga, pues bueno. No sé qué tan difícil será jugarlo entre 4 o 5, pero bueno, ahí está. Mira, otra bendición. Dice... Cuando hagas daño a un enemigo y... Cuando hagas un daño a un enemigo por un ataque... Dice... Dice... Mira quién está en stream. Ah, no sé quién está en stream. Attaquen enemy web... HP, wey, poison... Vale, aplicarle veneno. Porisilla de v. Dice... Tu pez pendejo. Ah, coño, pensé que preguntaba a alguien más. Coño, como vi el color rojo, pensé que era testobal. ¿Qué onda, Boris? Attaquen enemy web... ¿Para qué quiero incrementar mi... Mi, mi, mi... Mi movimiento, si no es un juego de correr, no sé. Creo que venerarlo es mucho mejor. A largo plazo te haces pendejo un ratito. Y vas esquivando y... Igual, si fuera de Doxie, te diría ok. Si fuera de esquivar la habilidad, sería otra cuestión. Dice... Estás jugando el jueguito de los de Falvor. Si, está bueno, me gustó, está bueno. Porisilla de v. Dice... Arte de Hallow Knight con mecániques de The Upsells. New Spirit Shot. Spirit Shot, level 3. Porisilla de v. Dice... Lefalad todavía desarrollo. Ah, mira, es que puede... Vale, ya entendí. O sea... Puedes dejar el... Consúmelo mismo. O sea, es el mismo hechizo, pero lo va cambiando de nivel. No me convence la gravedad. Mis alumnos de primer ciclo hacen mejor eso. ¿Cómo la gravedad? Yo lo siento bien. Explícate. ¡Ja, ja! Me azoté la puerta a la cabeza. ¡Toma, puto! Borisilla TV. Dice... El movimiento en el aire es MUYY básico. ¡Ah! Eso de que brinca. Esto. Eso, que baja. Yo lo siento cómodo. No, parece malo. Vale. Coger un Grimorio. Reduce el daño de los enemigos 8%. Pero no menor a 30%. Cada vez que uses una fusión. El Critical Rate para enemigos con vida completa es de 35%. O sea, no. Por Albus, si querés... No, pero ya está prácticamente el juego hecho. Dice... Si yo sé pero te digo a nivel de programador solo han puesto una linea de código para el brinco. Ah, ok. Ya te entendí, Gris. Este... Gris. Boris. Estoy enamorado de Gris. Este, sí, ya te entendí. Digo, pero para alguien que no lo va a ver... O sea... Nada más quiere jugarlo y que no sabe mucho de eso. No le toca a las pelotas. Al menos no tanto. Borisilla TV. Dice... Ojo que como es, Ougly. Que ojo que si mueres pierdes todos los upgrades. Eso estoy viendo. Eso estoy viendo, Boris. Que me reiniciaron el dominio. O sea que cada vez que voy, me reinician el dominio. Dice... Las puertas no tienen sentido en ese de juego. Ah, bueno. Ayudan a estunear a los enemigos. Así que yo no me quedo. Porisilla TV. Dice... Prueba de Axel se ahí copiaron y vas a ver la diferencia. Porisilla TV. Dice... Más tarde se pone modo Minecraft del juego. Ah, qué horror. Bueno, igual y... Está bien. Ah, ya la probaste tú la demo. Venga. Imagino que ya la había probado. Por eso me estás diciendo. Porisilla TV. Dice... Te toca construir padas. Porisilla TV. Dice... Sí, ayer. Porisilla TV. Dice... Ya le termine. Porisilla TV. Ok. Dice... Con eso de la construcción me perdieron. Porisilla TV. Dice... Igual hay gustos y gustos. Claro. Porisilla TV. Dice... El mapa también va a cambiar cada vez que revives. O sea, ¿y cómo no pierdo mi avance aquí? O sea, me refiero a cómo no pierdo mi avance. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué no se pierde al avanzar? Aunque mueras. O sea, nada. Tienes que empezar siempre de cero. Ah, eso es algo que no me gusta mucho. Porisilla TV. No soy mi amante de... Dice... O sea, llegas hasta cierta zona. Ah, ok. Tienes que llegar a cierta zona para poder avanzar. Inflict, gold, du enemy, window combo, attack. 3, damage, base, perfecto. Eso es un porquítico aquí. No sé. Mejor que me incremento el daño básico. Si es lo que más uso. Yo casi no uso magia. Soy muy tanque, de hecho. Yo no... Yo en mí no conocer magia. A mí conocer vergaso. Eso suena feo, pero... Porisilla TV. Dice... El tercero estaba bien. No, porque ya llevo frío. Según llevo para congelar, pero no he visto que lo congele nunca más. Y es que por mi modo de jugar, igual y... Igual y llevar tan... Tan mágico, o hacer mucho daño de elementos aplicados por una combinación de... De teclas, no... No es para mí. Vuelvo a repetir, mi modo es el tanque, bro. Yo voy de cabeza. Y si me pone un verga enfrente, le tumbo la cabeza, wey. Me voy como toro, así bien cerrado, wey. No me pongo a ver tácticas de chingadera, wey. Ay, ay, que tengo que esquivar. No, la verga. A mí, pégame. Yo sentí dolor. Porisilla TV. Dice... Quiero que sienta mi... Ese, wey. Me gustan los vergas y ya empezó a cosas más malas. A ver... A ver... Ay, sí, una persona. Oye, los muñequitos están guapos. Bueno, nunca pensé que habría alguien más en este dominio. Te voy a regalar el de Ad Cells. Si has llegado hasta aquí con un equipo de la luz o un cierto equipo, parece ser que eres capaz. Pero el camino será más duro, constante. O sea, entre más avance, más duro va a ser. Y... Toma. Esto es un cuchillo. Un diseño de cuchillo. No hay cualquiera. Aquí puedes alterarlo, no puedes... Volverlo... O sea, lo puedes crear, pues. Un creador. Lo voy a decir. Vale, básicamente está diciendo que es random aquí todo. Boricilla TV. Dice. Si tienes que construir la base para crear. Vale, o sea, básicamente te dice... Boricilla TV. Que no te arriesguen tanto si no vale la pena. Y luego craftear los elementos. Si no estás, este... Seguro de hacerlo. Oh, moneda... Ah, vale. Cada puerta te da una cosa distinta, vale. Uy, estuneado, loco. Venga. Me voy. Por cierto, me mató el jefe. Pinche jefe mamadoso. Dice. La primera. El pinche jefe de la primera parte me metió dos vergasos y me mandó a dormir, ¿no? Eh, perro. Cristo Algamert. Dice. El que es inseguro nunca se pasaría ese juego porque nunca se atrevería a hacer algo XD. Ay, puto atrofiado. Ah, vale, es con los hechizos que los congeló, puta madre. Pensé que era con el... Pensé que era con los ataques básicos. No, entonces el ataque básico es con el scum. Vale, ya te dije. Puto pendejo yo, bro. Ay, no llegué. Ah, no, pública. Bueno, ya. Porisilla TV. Dice. El sombrero se los puedes poner al perro. Porisilla TV. Dice. Y te conviertes en él. Esa no me la sabía, ojo. No, no, no. Aquí viene, ¿no? Ahí me mato, supongo. Acaba, otra vez me mato, supongo. Porque me estoy muy seguro. Ah, mira, aquí hay un... Vale, aquí ya se pone más perra la cosa. ¡Uy, mierda! ¡No, putas! Quita... Quédate ahí arriba. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Uy, mierda! Toma, 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 toma. ¡Márete! 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 Aquí es aconfiable, uno. Segura pero funcional, uno. Meramente agárrame la carne, uno. Espera que me está llenando el ojo, uno. A ver, la bendición de la luz. Recupera 1.5 de magia por segundo. No me interesa. Incrementa el ataque 5%. Recobra 50% de tu HP máxima. Después de morir la primera vez, o algo así. Ah, vale. Este es para cuando muera, supongo. Boricilla TV. Dice. Revive si te da 50% de vida. Sí, de la que perdiste. O sea, si tenías 2.000 de vida, pues te quedas con la mitad de 1.000. Boricilla TV. Supongo. Dice. Es un salvaconducto. Sí. Boricilla TV. Dice. Así no tienes que revisar. Sí. Es que recuperar igual y no es permanente. Prefiero este, wea, futuro. Si me muero, por lo menos recupero vida. O sea, no pierdo toda mi vida, mi ganancia. Boricilla TV. Dice. O sea, no te mueres la primera vez y puedes seguir. Ah. Boricilla TV. Yo, ah. Dice. De ahí si mueres otra vez fuiste. Está bien, ¿no? Digo, en términos generales, está bien. Boricilla TV. Dice. Los portales también son copia de The Ad Cells. Pues ya ves que te dije que era, según yo, era copia de Hollow Knight. O sea, pero es que es muy raro. Ah. Ay, wey. Es muy raro ahorita, wey. Boricilla TV. Que no tenga... ¡Fuera verga! Y si digo copia porque la empresa se caracteriza por mezclar juegos para hacer uno nuevo y... Boricilla TV. O sea, al final está bien. De Hollows solo usaron el arte. Boricilla TV. Dice. Las meacnicas son de The Ad Cells. The Ad Cells creo que se llama el juego o algo así, ¿no? Me dijiste. Igual lo hicieron con Waifu, lo cual está bien. Ay, mierda. Hostia la cagué. Boricilla TV. Dice. Si ya te lo subo al right por si quieres jugarlo. No. Pues si es lo mismo, ¿para qué lo juego? Yo juego este. Yo lo tengo completo con la colaboración con Castlevania. No lo quemé. A la verga. Ay. Boricilla TV. Dice. No es lo mismo sus mecaniques si están bien hechas. No, o sea, me espero que si esta es una copia, pues algo tendrá de igual. Tú súbelo, si me llaman la atención los fragos. Si no, bueno. Este me gustó con la Waifu, así de simple. Critical Race on the Pack Fancy de M25. Ese es un buen debozo en base perfecto. Dice. Dale. Y, eh... Insatisfactorio, daño crítico, con ataques básicos. Dice. El tercero. Ah, el segundo. Para escunearlo. No me estén pegando los cabrones. Espíritu Level 5. Acasado. Boricilla TV. Dice. El tercero por cada crítico lo prendes en llamas. Ya tengo uno. Ya llevaba una. Me conviene más estunearlo. Porque entre más tiempo lo tenga estuneado, menos me pega. Y si bien el daño es bueno. El estuneo es mejor. Bueno, al menos no se creyó. Además ya tengo veneno. Se muere solito. Y estuneado, pues no me pega. Se muere solito. El estuneo tampoco le dura mucho. Boricilla TV. Dice. Ah, bueno. Sí, lo que pasa es que la build que tú me estás diciendo es más para daño. Y yo por mi forma de jugar es mejor destuneado. Te voy a repetir. Imagínate que soy un pinche toro así cegado por una pantalla roja. No voy todo derechito. A mí me caga estar usando conjuro y mamada. Yo voy a pelear puño limpio. Claro, ciertamente uso conjuro y cosas. Pero siempre y cuando tengo ventaja y puedo darme el lujo. Pero si no, no. Deja. ¿Qué? ¿Tú qué? ¡Ay, cabrón! Ahí lo prendí en fuego y no tengo que matar. Dice. Sígueme para más consejos de subir los talentos del amor. Vale, que yo he trabajado. Vierda. No, me mató el puto. Wey, lo tenía estuviado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Eraga! Debió haber ido por detrás de ellos. ¡Tamante! Boricilla TV Dice Fuiste Te digo, puede que se... Me, me, me... Voy como el toro, hueón. ¡Tamante! Otra vez lo mismo. Tengo que volver. ¡Qué huevado! Eso no me va a gustar el juego. Por eso no juego mucho los Rocklight, hueón. ¡La madre! Me va a quitar... Quita cada rato el proceso. Vale, verga. Boricilla TV Dice Dice A mí tampoco me gustan los Rocklight. Es la versión cagada de los Dark Souls. Es la misma mamada, hueón. Lástima de fuego, tan bonito que se veía, hueón. ¡Ey! ¡Catrón! Boricilla TV Dice Hay gente que sí les gusta. ¡Ah, no! ¡Sí! Por ejemplo, a Shasko. A Shasko sí le gustan este tipo de cosas. A él sí le he visto jugar mucho de esta. Madre. O sea, la idea de estos juegos es básicamente pasarte las zonas corriendo con el que está idiota, hueón. No las disfrutas, no matas a los enemigos tranquilamente. Tienes que pasarlo. Rápido. Uy, pendejo. Casi me muero. Para no morirte. O sea, para llegar a la otra zona, hueón. Y ese es tu guardador. Boricilla TV Dice O sea, puedes ir despacio. Boricilla TV Sí, es una opción. Dice Porque los enemigos no reviven. Uy, aquí está. Aquí está. Ya me muero. ¡Ah, no seas pendejo! Cristobal Gamert Dice Yo me voy a ir Black, tengo que hacer algo a Dios. ¡Dale, Chris! Voy a morir, pero voy a llegar, cabrón. ¡Ay, no seas pendejo! ¡Oh, por una bendición! Voy a agarrar cualquier cosa. Da igual. Al final solamente es pasar el piso. Da igual lo que llevas. Claro, si te vas a apretar un gelber, no da igual lo que te llevas. ¡Ah, madre! Ya me morí. ¡Ah, no seas pendejo! ¡Ah, no seas pendejo! ¡Ah, no seas pendejo! ¡Ah, qué tal. ¡Ay, qué huevo! O sea, y no puedo ni curarme Me dieron una poción ahí pitera Pero bueno Ya sé, soy muy llorón Pero es que, la neta O sea, me pone de nervio Voy a volver a empezar algo que ya Se supone que por eso lo hice bien Y la caguera una parte no hay pedo Que lo volea, así que quiero continuar No lo deje Y la verdad es que soy muy llorón Verga Maldito mono asqueroso Ah, seguro Ay, la misma de ese rato Ay, Dios mío Una curación es lo que quiero Ay, estoy brincando No me jodas Igual y me imagino que si juegas con alguien más Multijugador te podrá revivir No creo que haya muerte permanente Así sí, funcionaría el juego mejor Supongo que esa es la idea Supongo De que traiga un multiplayer Atraer más público Madre Meio Madre Nútra Madre Adver Bien Adver Madre 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 Adver Madre Madre ¡Ay Dios mío santo! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ah, agárrate de la puta escalera! ¡Ay Dios mío! ¡Ah! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Voy a actuar demasiado con mi paciencia. ¡Ay Dios mío! 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 ¡Uey, estoy esquivando! ¡Cara de verga! No mames, nada más 10%. No mames, nada más 10%. ¿Cuántos pistos son por zona, Boris? Son 3. ¿Cuántos pistos son por zona, Boris? Boris Yatv. Dice. Sí creo. Sí. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ya tengo esperame que tengo como le llaman a esa madre tengo que limpiar mi control que ya tiene esa madre que se le va la cosa esa ah vale aquí es para construir la plaza a esa ruva vale ya 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 básicamente puede volver a construir ah mira oh a ver ah mira Vale, aquí es para mejorar, ok Gasta menos, pero hace menos daño y tiene menos heredas, o sea, puedes tirarlo más rápido Este es 15 No, 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 yo lo tengo Vale, eso imagino que debe ser para construir vale el daño básico de los ataques incrementa vale mp recobre igual de híder va en que esta magia o base a táctico vale el número de años que ambos se de equipen elemental bonos o buenas o músculo de la más vale entonces este es el árbol de magia supongo el árbol de magia y este es el árbol de básicamente y el otro es el de espada y bueno bueno ¡Suscríbete al canal! 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 voy a tocar los huevos acá, a Boris. Eso sí lo entiendo que está bastante bien. Eso sí le puede tocar los huevos a Boris y a cualquiera que no le guste. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vale, meta el tablet. No, 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 no. ¿Para qué era la meta el tablet? Ah, son decoraciones. Nada, paso de ellas. Gracias a todos. No, no, nada. Sí, sí, sí. Sí. No, no, no. No, acusar a los huevos. Ahora como guardo Lo único aquí es guardar Ah, vale Me supongo que se guardará solo Vamos a intentar matar al jefe Igual nos va a meter el dedo Pero bueno, no pasó nada Y lo dejamos por aquí, chicos Sobre todo para probarla Está bien la demo No es la gran cosa No es la gran cosa Pero tampoco es que sea malo Al final de cuentas está bien el juego Está bien Ah, mire lo que yo decía Que te van saliendo diferentes cositas Boricilla TV Dice Veremos el producto final Orlando Javier López O sea, por lo pronto está bien Hola Ah, coño, que tengo que llegar hasta allá otra vez Joder, Mac Boricilla TV Dice Ya esa de él es o un faro Cés de The Axels Qué pendejos O sea, tengo que volver a pasar todo Para llegar hasta el jefe Aquí lo voy a dejar mejor, chicos No voy a ir al jefe La verdad es que no me voy a tirar Media hora, otra hora jugando Dice Claro, para el boss Son tres fases Hablamos las tres fases y luego el boss Orlando Javier López Me chupe un huevo Dice Hola, me saludas Hola, bienvenido ¿Cómo estás, hermanito? Gracias por venir al canal ¿Qué cuentas? Así que nada, chicos Por aquí os vamos a dejar esta copia del juego Orlando, bienvenido, por cierto Y vamos a probar otro juego O sea, sé que la vemos No termina aquí Nada más adelante Pero Dice Igual y Nada más para probar el juego No es tampoco para Tanto Me parece bien Lo único detalle Quizás sería El El idioma Que tampoco es que sea malo En inglés está bien Es un inglés básico Entre comillas Es entendible Lo que tienes que hacer Salvo en algunas cosas De la parte de los De los blueprint Que son los ¿Cómo se llama? Para armar cosas Vaya a saber Que puedas subir de nivel Los hechizos Está bien Porque eso te va a ayudar Por ejemplo A mí que yo soy nervioso Está pasando cada tres veces Es mucho más fácil Matar a los enemigos Mucho más fácil pasarlos Y obviamente Conforme vayamos subiendo de nivel Van a aparecer niveles Otros más difíciles Y aún así Aunque sea el reseteo Porque te maten Te compensa El hecho de que Tus armas Y armaduras Pues suban de nivel Y obviamente Haga más daño ¿Por qué? Porque te ahorra más tiempo Y ahorra que te quiten Menos vida Y obviamente Llegas más lejos Por lógica Así que nada chicos En general Todo está bien Habrá que probarlo El multijugador Que es lo único Que no se puede probar Y de ahí tiramos Para adelante Para lo que venga Os subo ya el video Y a los que hayan llegado Hasta aquí Muchísimas gracias Por acompañarme Y ver el video Espero haya gustado Estaremos Y estaremos jugando Quizás En cuatro jugadores La próxima vez Que veamos El que sale de juego Probablemente lo compraremos Invitaré a mi amigo Boris Que está en el chat Que ya lo jugó Y que igual le gustó Igual yo me encargaré De la parte De editar cositas Y bueno Él ya jugará Nada más Para apoyarme Y echarnos la risa Así que nada chicos Aquellos que llegaron Hasta acá Muchísimas gracias Un fuerte abrazo Un fuerte beso Y nos vemos En la siguiente demo Que bueno Ya veremos cuando lo subo Así que nada Boricilla TV